Domingo Contreras es parte de una urdimbre que busca torpedear el Congreso del Partido, que siendo el peledeísta activó para que siendo Roberto Salcedo candidato de su partido, otro fuera el alcalde y tuvo éxito. Nos acompaña Manolo Pichardo, expresidente, primer presidente dominicano del Parlamento Centroamericano, del Parlacen, expresidente también de la COPAL, que agrupa importantes partidos del sistema dominicano, y también centroamericano, imagino, ¿no? También la COPAL de toda América Latina. Y además es escritor, recuerdo leerlo en esos tiempos duros del Listín Diario cuando estaba siendo intervenido, recuerda, el caso Vaníter era como de esas plumas disidentes, recuerdo de ese entonces, y también un experto en política internacional, alto dirigente también del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al público a través de esta plataforma, que se ve mucho. Vamos, un placer, un placer para nosotros tenerlos aquí. Le voy a creer, le voy a creer. Se ve muchísimo. Don Manolo, vamos a hablar de política local, de actualidad. Sobre todo, ¿qué usted piensa, qué opina de esta venta, escándalo de venta de municiones por parte de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional hacia pandillas haitianas? Esta operación que se llama Pandora. ¿Qué futuro usted le ve a este caso, Pandora? Porque la verdad es que declarar lo complejo, cuando tú de entrada piensas que las implicaciones no son tan grandes, ¿por qué declarar lo complejo? ¿Cómo usted ve el asunto? Bueno, del caso conozco lo que he leído a través de los medios de comunicación, y la lectura que tengo de ese acontecimiento es que la frontera es muy porosa, vulnerable, y eso confirma lo que creemos muchos, que no solamente hay tráfico de personas, que hay tráfico de armas, que hay tráfico también de sustancias prohibidas, en fin. Y es una frontera que no ha podido controlar el gobierno. De hecho, he dicho, lo repito, porque tengo la información de que cuando el gobierno anuncia que van a deportar 10.000 indocumentados por semana, que es materialmente imposible, y que no es más que parte del espectáculo del gobierno, que sí usa o utiliza el tema haitiano con fines de mantener alta su popularidad, y ahora tratar de retenerla, porque va en caída libre. Y yo lo que veo es esa situación de vulnerabilidad en la frontera. Veo que se hace imposible, se le ha hecho imposible al gobierno sellarla, independientemente de todos los anuncios que han hecho respecto al muro, respecto a la tecnología que supuestamente están utilizando para monitorear la frontera e impedir el flujo de personas, porque se da un hecho con relación a las deportaciones y a la recogida de las personas que están de manera irregular en el país, y es que se dice que los montan en el camión y dependiendo de la distancia le cobran. Por ahí están involucrados las autoridades. Entonces, Migración lo recoge, lo llevan a Jaina, y antes de desmontarlo en Jaina le cobran un peaje de 3 mil pesos. Si va más allá de Jaina, depende de dónde esté, a Santiago, de los Caballeros, por ejemplo, entonces la cuota sube a 5, 6, 7 mil pesos. Si es en la frontera, que ya están a punto de cruzarla, entonces la cuota es de 15 a 20 mil pesos. Y si cruzan, si lograran cruzar, entonces también hay una cuota para ingresarlos de nuevo. Y entonces no es posible así controlar la migración. Y se da para el caso no solamente de las personas que recogen, sino de toda una cuestión organizada para las parturientas, para los que vienen ya con destino hacia la industria de la construcción, para los que ya vienen con destino hacia la industria agrícola o el sector agropecuario de la República Dominicana. En fin, que no hay control de la frontera. Creo que estamos saturados de migrantes. Todo país, yo digo, ha necesitado para su desarrollo mano de obra extranjera. Siempre ha sido así. El problema es que eso se programa y que tú no puedes desbordar las capacidades que tiene la economía para resistir una cantidad de inmigrantes. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que México y Inglateria, más recientemente después de los del Brexit, que impactó severamente la economía de ese país porque salieron inmigrantes que se dedicaban a la agricultura, al transporte de carga y eso, tuvieron que hacer un programa, que es un programa, una especie de programa circular, que cuando hay temporadas, por ejemplo, esos ciclos en la agricultura los llevan a Inglaterra, cuando termina el ciclo salen. Y entonces tienen un programa bien articulado con relación no solamente al sector agropecuario, sino también con relación al transporte de carga. Cuando hay temporada alta, contratan. Finalizada la temporada alta, bueno, pues termina el contrato de los migrantes y se van a hacer sus países. Dicen que México tiene un programa parecido. Yo pienso que nosotros debemos hacer lo mismo, pero debemos desestimular la migración haitiana haciendo respetar nuestras leyes, la ley migratoria y la ley laboral que establece un 80-20. Entonces, si nosotros hacemos cumplir con sanciones a los que contratan más allá del porcentaje que corresponde y que nosotros a las parturientas que están, además de controlar la frontera, le cobramos también, entonces nosotros vamos desestimulando ese tipo de migración irregular. Porque resulta, y lo he dicho varias veces, yo una vez constaté que alguien me llama que le estaban cobrando 75 mil pesos por necesario en un hospital. Y llamé a un amigo, que para mí es uno de los mejores servidores públicos que he conocido, se llama Chané Rosa, para pedirle auxilio para esta persona. Y le dije, bueno, pero lo que me dice es que las haitianas son atendidas de manera gratuita y a las dominicanas les piden 75 mil pesos. Y él me confirmó que era cierto. Él me confirmó que sí, que era cierto, que las parturientas llegan a la maternidad, por ejemplo, de los Minas, o llegan a la maternidad a la Altagracia, o llegan a las maternidades que están en Santiago, en la frontera, donde quiera que llegan, y no les cobran. Pero las dominicanas, si no tienen el servicio del Sistema Nacional de Salud, pues entonces tienen que pagar una cuota en el sistema público. Y eso me pareció sorprendente. Entonces, si las dominicanas tienen que pagar y las haitianas no tienen que pagar, bueno, pues entonces vienen. Entonces eso hay que desestimularlo, además de aplicar políticas de control fronterizo. Bien, veo que la Fuerza del Pueblo está muy preocupada por ese tema. Y lo hemos visto por las declaraciones del senador de Santo Domingo, Omar Fernández, ¿verdad? Que ha dado unos datos muy interesantes en cuanto a los servicios que se le brinden aquí a los ciudadanos haitianos que están en condiciones ilegales. Pero la pregunta inicial fue el asunto de las municiones, el tráfico de armas a las bandas de Haití. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Es posible que un director de Interior y Policía pase por ahí durante cuatro años y no se entere de nada de lo que haya pasado ahí? Y que luego del cambio de Ministro de Interior y Policía, ahora llegó Farideh y a los dos o tres meses se entera de lo que está pasando allí. Lo dice algo, dice que es algo sin precedentes. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Chubasque debería dar algún tipo de declaración? ¿Debería ser citado? Lo que pasa es que Farideh no descubre nada. Vamos a ver. Se descubrió porque lo que he leído es que las tropas kenianas tuvieron un enfrentamiento con pandillas y al entrar al lugar donde ellos estaban encontraron municiones con sellos de la República. Eso salió en los medios de comunicación y nos enteramos porque ocurrió en Haití. Farideh no descubrió nada, como tampoco lo descubrió Chu o los anteriores incumbentes. Pero yo no quisiera especular sobre esto porque yo no tengo ninguna información que me diga que o fueron indiferentes o fueron cómplices, no lo sé. Lo que sí se desprende de esto, por lo que dice mucha gente, es que es muy extraño que estén involucrados militares del rango que están porque para sustraer municiones hay todo un protocolo y cómo entonces violaron ese protocolo durante tanto tiempo sin que los altos militares no se dieran cuenta de esa situación. Pero eso es lo que se dice, todo está en el marco de la especulación y a mí no me gustaría hacer ninguna afirmación sobre un hecho del que desconozco los detalles. Muy bien. Usted conoce la experiencia que tiene usted de Estado. Usted estuvo en los gobiernos de Leonor Fernández, ¿no? Sí. Sí. La figura de Gilbert Villo para el gobierno de Leonor Fernández ¿era alguien desconocido? Porque haciendo memoria, creo que fue en el 2012 donde Gilbert compró la Texaco aquí en la República Dominicana, ¿no? No tengo esa información. ¿No la tiene? No, no. Yo conozco el personaje, o sea, por lo que se dice en los medios de comunicación, se especula mucho sobre los intereses que él tiene en la República Dominicana y en Haití. Se dice que tiene aquí inversiones importantes. Se dice también que tiene conexiones importantes con el gobierno y con personas que no son del gobierno y que están ligadas también a otras cosas. Pero eso se dice. Yo no puedo afirmarlo. No sé. pero a él se le acusa de tener negocios oscuros. Sí, ¿no? Y de financiar pandillas tiene un impedimento de Canadá. Eso se dice. De que financia pandillas, de que también tiene que ver con el tema de tráfico de armas y esas cosas. Pero esas son cosas que se dicen y yo a mí no me gusta meterme en esas cosas tan difíciles que yo no tengo pruebas, que no puedo comprobar, pero se dice. Y muchos comunicadores, analistas hablan de eso. Hay hechos claros, si es que él tiene prohibición de entrar a los Estados Unidos. Y a Canadá. Y a Canadá. Y hay también cosas que son evidentes que es que tiene, parece ser, conexiones con el actual gobierno dominicano. No sabía que ya él estaba en los anteriores gobiernos. Sí, en el 2012 es donde él hace negocios y adquiere Texaco. Yo lo digo porque es un tema que me llama mucho la atención, que los partidos de oposición pues no han reaccionado ante esto. Y que el presidente de la República ha sido el lujo de contestarle a un periodista de que no conocía a ese señor. Y que, verdad, y que así como la fuerza del pueblo está muy preocupada por el tema haitiano y valoro eso, creo que con este tema debería pronunciarse también. Porque, vamos, que Gilbert es un hombre, es que no puede ser un hombre desconocido. No lo puede ser para todo el sistema político dominicano. Porque estamos hablando de un hombre que desde 2012 está aquí operando, es un hombre que tiene, y eso lo debe saber la fuerza del pueblo, lo debe saber muy bien, y me extraña que no hayan capitalizado eso. Es un hombre que tiene un asiento en el Palacio Nacional. Es un hombre que tiene a uno de sus mayores colaboradores como asesor financiero del presidente Luis Abinader. Y recuerden, Luis Abinader se da el lujo de decir en público que no conoce a este señor. Pero es Gilbert Billo, el hombre que Canadá dice tiene prohibición de entrar aquí porque este señor, según las pruebas que tenemos, está enviando armas a pandillas haitianas. Entonces, se da el asunto, el escándalo este de que hay armas y municiones que están saliendo del almacén de la Policía Nacional hacia pandillas haitianas. Y nadie menciona y relaciona al señor Billo con esto. Y no es cuestión de rumores, de que se dice, de que no hay prueba. Es que, vamos, estamos hablando de Canadá que dice, es que este señor está financiando bandas haitianas. Y Estados Unidos, aunque no lo sanciona, pero sí le prohíbe la entrada. Y luego, entonces, Abinader toma la lista porque entonces Estados Unidos manda una lista y Canadá también y Abinader toma con pinza pero al señor Billo pues lo saca de esa lista. Danilo Medina debe conocer muy bien a Billo porque fue, bueno, y eso yo no lo tengo claro. Quizá usted pueda, bueno, aunque usted me dice que usted tampoco sabía que en el 2012 pues Billo contrató con la Texaco, supongo yo que fue entonces en principio al mismo comienzo del gobierno de Danilo Medina y fíjense ustedes que creo que uno de los primeros decretos si fue con Danilo Medina y eso hay que averiguarlo ahora, o sea, ¿en qué gobierno fue que Billo compró Texaco? ¿A finales del gobierno de Leonor Fernández o comienzo de Danilo Medina? Si fue a comienzo fue uno de los primeros decretos, perdón, de los primeros negocios. Lo que sí sabemos es que uno de los primeros decretos que hizo el presidente Luis Abinader de los primeros fue el nombramiento de Julio, Julio Porte ¿qué se llama? No, Luis Porte, Luis Porte, sí, creo que Luis Porte, sí. Pablo Porte. Pablo Porte, sí. Fue el nombramiento de Pablo Porte como asesor financiero del presidente Luis Abinader, hombre este, Pablo Porte, mano derecha de Gilbert Villo y un hombre que lo conoce y ahí Leonor Fernández lo conoce muy bien a Pablo Porte. Porque Pablo Porte no solamente es que está relacionado con el Gilbert Group, sino también que es un hombre que Escocia más lo conoce muy bien. Pero es un hombre que Gonzalo Castillo también lo conoce muy bien porque estuvo relacionado con la compra del hotel aquel de Barahona, ¿recuerden? Sí. Figuraba ahí también con parte de esa sociedad. Pero también hacía negocios con la refinería de petróleo Pablo Porte. Entonces, ¿cómo es que ahora ninguno de los partidos de oposición tocan ese tema? Ese tema solamente se ha tocado aquí en estos paneles. Estos paneles compilanoicos y que cuando viene una anterior a la conspiración parece que los partidos de oposición los toman con pinza a los que les convienen. Ah, bueno, este tema sí. Ah, no, este no. Yo tenía mucha esperanza que usted nos diera un poquito de luz en ese asunto, pero veo que ya no conoce mucho de Diego Urbillo. Tú eres quien me está dando luz. O sea, nosotros lo que yo lo que prometo es tomar nota sobre estos temas Hágaselo llegar a Omar Fernández también para que lo ponga en su agenda. Me parece que oía a Omar hablarnos del tema. Ah, bueno. Sí, pero nosotros como secretaría, nosotros somos la Secretaría de Relaciones Internacionales la que yo coordino, hay una Secretaría de Asuntos Haitianos que es la que coordina el compañero Inocencio García y de hecho entre él y nosotros nuestra Secretaría está elaborando un documento para fijar una posición con respecto a la crisis haitiana. Tenemos un borrador y lo daremos a conocer en los próximos días. Y así, ese es un dato importante que podíamos tomar en cuenta, buscar más informaciones sobre ello para también si es importante y si creemos que tiene impacto en la crisis haitiana y en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y con el tema de suplir a las pandillas haitianas armas, entonces nosotros también veremos si lo incorporamos a este documento que vamos a hacer público en los próximos días. Manolo, vamos a hablar de Donald Trump y cómo usted ve la relación que pudiera tener él con República Dominicana, cómo pudiera eso variar en la forma de gobernar de Luis Abinader y de, digamos, una futura salida del poder, cómo eso impactaría. Bueno, siempre digo con relación a esta pregunta que para mí es difícil predecir lo que pudiera ocurrir con el presidente Trump. Muchos dicen él es predecible porque ya gobernó. Real para mí es impredecible. Uno no sabría qué actitud él tomaría respecto a la República Dominicana y a nuestra región. Estados Unidos, todas las administraciones han abandonado la región. lo que despectivamente ellos llaman su patio trasero. No ha habido políticas hacia nuestro subcontinente y por lo tanto América Latina de hace un tiempo acá tomó decisiones propias, definió su agenda propia y Estados Unidos ha ido perdiendo influencia en nuestra región. De hecho, el principal socio comercial de muchos de nuestros países sobre todo del sur no es Estados Unidos, es China. Y China cada día está llegando a, como dicen algunos analistas, desembarcando en América Latina. De hecho, esta semana en el marco de la celebración de la cumbre de APEC de la cumbre de Asia-Pacífico, el presidente Xi estuvo en Perú e inauguró el puerto multimodal de Chiang Kai más grande que hay, el de Chiang Kai, y que impactará económicamente en términos positivos, digo, no solo a Perú, sino varios países de Sudamérica como Chile, como Bolivia, Bolivia, en fin. Y se creará un corredor importante entre Shanghai y Chiang Kai de mercancías que llegan a nuestro continente y mercancías también que irán hacia China o hacia Asia, ¿verdad? O sea, que se incrementará el comercio entre nuestra región y Asia. Y eso, evidentemente, que le preocupa a los Estados Unidos. Le preocupa a los Estados Unidos y ya hay situaciones incómodas que se dieron en la propia APEC. No sé si ustedes vieron la llamada fotografía de familia. Exactamente. Quienes estaban delante era el presidente Xi Jinping al lado de la anfitriona, que era la presidenta peruana, Doluarte, y al otro lado estaba el que sería el presidente pro-témpore para el próximo año, que es el presidente de Corea del sur y el presidente Biden estaba en la última fila a un lado. Un mensaje que yo me imagino que al presidente Trump no le cayó bien, porque a mí no se me olvida aquella imagen del grupo del G7 siendo presidente Trump, que estaba la Merkel delante y estaba otro mandatario delante y él los quitó, literalmente los empujó para ponerse al frente. Entonces, conociendo nosotros cómo es el presidente Trump, cómo ha actuado antes, sabemos que evidentemente va a diseñar una política hacia América Latina tratando de recuperar su influencia. Por eso ha nombrado a Marco Rubio como su canciller, ¿verdad? Frente al Departamento de Estado y que me imagino que lo puso porque tiene pendiente abordar la cuestión cubana, abordar la cuestión venezolana y abordar también la cuestión china, porque Marco Rubio es uno de los que más se opone a China y mientras esta administración del presidente Biden estaba enfocada en Rusia, Marco Rubio y parte de los que se llaman halcones de Washington tenían su mirada puesta en el real enemigo porque el real enemigo de los Estados Unidos no es Rusia, Rusia es una potencia económica regional, China es una potencia económica global, en términos de pin nominal es la segunda potencia pero en términos de paridad de poder adquisitivo es la primera potencia económica del mundo, entonces estamos hablando de cosas mayores y eso lo tiene claro el presidente Trump que aquí voy a la República Dominicana deberá también definir una política de acercamiento cosa que no debe despreciar el gobierno dominicano porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y siempre digo que la política exterior de la República Dominicana debe ser una política exterior pragmática, no podemos ignorar que nosotros estamos en el área de influencia de los Estados Unidos que parte de la economía se sostiene por las remesas de los dominicanos que viven en ese país pero tampoco debemos ignorar que China es una realidad que los BRICS son una realidad que representan el 40% del PIB mundial que representan un mercado inmenso de más del 50% del mundo y por lo tanto nosotros debemos apostar a mantener nuestras relaciones de amistad con Estados Unidos pero también debemos buscar nuevos socios porque tenemos que pensar primero en los intereses de la República Dominicana y podemos buscar nuevos socios sin sufrir consecuencias bueno hay que ser pragmáticos ya de hecho tenemos nuevos socios a la apertura de las relaciones diplomáticas con China China está aquí está haciendo negocios en la República Dominicana a veces hay relaciones muy tensas hay desencuentros por los intereses estadounidenses aquí que no quieren que las inversiones chinas avancen pero sin embargo en América Latina han avanzado estas relaciones de hecho como dije hace un ratito el principal socio comercial de muchos de los países de Sudamérica no es Estados Unidos sino China y esos países mantienen relaciones de socios con Estados Unidos y relaciones distendidas y de amistad con ellos que pueden tensarse ahora con el presidente Trump por su temperamento ¿verdad? que es diferente un poco a lo que fue el temperamento de Biden y prácticamente diferente a todos los presidentes anteriores y habría que esperar si situaciones delicadas que no viviremos solo en América Latina que lo vivirán los europeos que son los tradicionales aliados a los Estados Unidos de hecho y lo estoy mencionando en estos días luego del triunfo de Donald Trump Von der Leyen que es la presidenta de la Comisión Europea dijo que Europa estaba asustada con el triunfo de Trump recuerden ustedes que hubo desencuentros entre la administración Trump y la Unión Europea en su momento con problemas arancelarios porque Trump decía que ellos tenían que pagar aranceles más altos por un tema de que Trump no cree en la globalización Trump está planteando el desmonte de la globalización y tiene una política proteccionista y no solamente tuvo esas confrontaciones por temas arancelarios sino con el financiamiento de la seguridad europea él exigía que ellos debían pagar destinar una parte del producto interno bruto a defensa y defensa implica más dinero para la OTAN porque decía Trump nosotros no podemos financiarle la seguridad a Europa entonces vendrán cosas vendrán desencuentros con Europa vendrán situaciones también de fricción con América Latina yo pienso además por el tema migratorio sobre todo con México y bueno y vendrán también situaciones con Rusia aunque aparentemente hay una relación un poco cercana con Vladimir Putin pero todos tenemos que saber que Putin tiene sus intereses se articuló con los BRICS y Estados Unidos tiene intereses diferentes a los intereses que tiene o que se ha creado alrededor de los BRICS sí pero una cosa yo pienso que Donald Trump representa además de todo es que un poco impredecible pero si uno ve sus ejecuciones la manera en que en que gobernó Estados Unidos y el dato de que por ejemplo mandó a poner en la Casa Blanca un cuadro de Andrew Jackson el séptimo presidente de los Estados Unidos que favorecía comercio en lugar de guerras porque eso era uno de los postulados de su gobierno y lo llevó hasta donde más pudo ese postulado en acción uno puede darse cuenta de que él también aspira a algo que yo creo que República Dominicana falta Don Manolo y se ha perdido ese incentivo a la industria local él está apelando a la industria local y no no cree como que eso sería algo positivo para nosotros que un presidente de los Estados Unidos aspire a eso quizá uno lo pueda emular o haya algún tipo de política de los Estados Unidos hacia nosotros que incentive una producción local que se yo que sembremos cosas para ellos algo así mira yo pienso que en Estados Unidos para retener o recuperar la hegemonía han diseñado dos visiones y yo conozco dos visiones la visión de los demócratas que es fomentar la guerra como una especie de muestro músculo y soy el más poderoso y retengo mi hegemonía ¿verdad? sobre eso el escritor e historiador Paul Kennedy decía en su libro Auge y Caída de las Grandes Naciones que cuando una potencia va en declive generalmente provoca guerras para retener su hegemonía pero él dice que cuando eso ocurre lo que hace es acelerar su caída porque incurren gastos y se generan enemigos que provocan que su caída sea más acelerada por otro lado está la visión del presidente Trump y los republicanos pero sobre todo del presidente Trump que plantea bueno nosotros retenemos nuestra hegemonía o recuperamos nuestra hegemonía fortaleciéndonos económicamente ¿cómo se fortalece Estados Unidos económicamente? reindustrializándola porque en Estados Unidos lo que pasó después de la política de Ronald Reagan de la implementación de las políticas neoliberales fue la deslocalización de las empresas siempre lo digo para que la gente entienda con la deslocalización de las empresas con la idea de maximizar las ganancias las empresas se fueron a diferentes países se fueron a China a India bueno al sudeste asiático a México y eso fue para mí un error de cálculo porque esas empresas llegaron se asentaron allí como huéspedes y luego ¿qué hicieron? sobre todo los chinos se hicieron de la tecnología de esas empresas al punto de que hoy día por ejemplo la industria automotriz no solo estadounidense sino europea le facilitó tecnología y hoy la industria automotriz China es más desarrollada en términos tecnológicos de mayor calidad que la industria automotriz estadounidense y que la industria automotriz europea claro entonces eso a pesar de todas las patentes y todos los sistemas de seguridad que trataron de poner para que eso no pasara para que no pasara pero lo lograron lo lograron destinaron mucho dinero a la investigación destinaron muchos recursos para que las universidades fomentaran las carreras de ingeniería y hoy China solo triplica la cantidad de ingenieros que salen de Estados Unidos y Europa juntos entonces ¿qué quiero decir? Estados Unidos se desindustrializó en ese proceso de deslocalización de empresas y se convirtió en una economía de servicios eso fue responsabilidad de Reagan y quiero mencionar aquí algo que repito siempre porque para que la gente fije los conceptos bueno repetirlo en el gobierno del presidente Clinton el secretario de comercio mandó una carta a las 100 principales industrias estadounidenses pidiéndoles retorno a su país pero una especie porque el tema de la reindustrialización no es nuevo es viejo el problema es la resistencia porque oigan esto eso lo leí en un libro de Samuel Hottington cuando esas comunicaciones llegaron muchos ni respondieron la comunicación otros respondieron en duros términos pero Samuel Hottington señala una que es la la que él más le llamó la atención a mí también y es la que escribió la Ford al secretario de comercio diciendo que la Ford era una empresa estadounidense en los Estados Unidos una empresa china en la China una empresa india en la India y así o sea nosotros no tenemos patria lo nuestro es el beneficio y es la ganancia nuestra patria es el capital eso es muy simbólico es el capital y Ford entonces ¿qué pasa? ¿por qué traigo esto a cuento? porque en medio de la desindustrialización de Estados Unidos y el deseo que tiene Donald Trump quiero decir que no es un deseo nuevo no es una acción nueva él lo probó en su primer gobierno cuando vimos fábricas chinas en Estados Unidos o sea desde China empresarios montando fábrica en Estados Unidos sí pero lo que quiero decir es que tendrá éxito esto no lo ha tenido desde Clinton a la fecha tendrá éxito en una nueva administración del presidente Trump que a mí me parece que es lo más racional en vez de hacer la guerra fortalecer tu economía y me parece lo más lógico lo que tiene más sentido sobre todo si partimos de referente histórico del que hace lo otro lo que hace es acelerar su caída pero lo que ocurre es que el mundo es distinto o sea ya la hegemonía no impone la agenda y la dinámica del comercio la dinámica de incluso del sector financiero a nivel internacional es distinta y responde a diferentes intereses responde a países que emergen también no solamente al de los Estados Unidos y eso habría que ver si funciona habría que ver si el presidente Trump logra eso porque todavía siguen las mismas condiciones que hicieron que las industrias se fueran mano de obra más barata en China aunque ya no tan barata pero tienen otras alternativas como Vietnam que está haciendo una competencia para la atracción de la industria para atraer la industria la estación de competencia china y otros países del sudeste asiático también que pudieran ser competencia y pudieran impedir que esas empresas como ya está demostrado se queden en esos países porque ganan más dinero no solamente por el tema de la mano de obra sino porque tienen acceso también fácil a ¿cómo se llama? a materia prima a materia prima y entonces eso hace que el costo de producción sea menor además de la energía también aprovechar el costo de la energía mano de obra materia prima y todas esas cosas son parte de la ecuación que determinan si estas empresas llegarían a los Estados Unidos o se quedarían en los lugares donde están hace mucho tiempo muy bien recién una noticia recientemente de que aparentemente Estados Unidos ya reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela ¿qué opinión le merece eso? bueno eso eso no es una sorpresa porque el tema venezolano como he dicho no es un tema electoral es un tema geopolítico ya expliqué qué pasa en América Latina cómo este ya China ha convertido esto hasta en una propia área de influencia de la distancia y pienso que Trump no quedará no se quedará de brazos cruzados pienso que habrá que habrá una cometida contra el gobierno del presidente Maduro pienso que la habrá de igual modo contra el presidente Daniel Ortega de Nicaragua ¿verdad? este y y pienso pienso que también que habrá situaciones un poquito más incómodas para el presidente de Colombia presidente Petro yo creo que Trump intentará con Marco Rubio retomar América Latina para que sea parte ¿no? de de su agenda y darle cierta prioridad a una región que ha sido abandonada por las anteriores administraciones ok y vámonos entonces volvemos a lo local y vamos con las con las posibilidades de Leonel Fernández bueno noto el presidente muy muy tranquilo en los últimos días los últimos meses si se quiere ¿qué pasa? ¿qué está pasando en la fuerza del pueblo? tranquilo ¿en qué sentido? tranquilo noto que da sus ruedas de prensa pero no lo noto no lo noto como tan tan mediático sigue con su marte de lectura sigue con alguna que otra cosa hace ciertas denuncias puntuales pero lo noto tranquilo lo que pasa es que la dinámica cambió no lo veo como tan incidente uno estaba muy expuesto a los medios porque estaba un proceso electoral y el proceso electoral es dinámico requiere de una participación permanente en los medios de comunicación porque es el debate electoral y es intenso y es intenso no no está reposando estamos inmersos en la celebración del Congreso del Partido del Segundo Congreso del Partido y está atendiéndole ahora mismo en este momento está en Estados Unidos poniendo en circulación un libro que tiene que ver con el nacimiento de nuestra organización política pero el lunes estábamos reunidos en la dirección política del partido salió el lunes me parece que el lunes en la tarde estábamos juntos pero hemos estado en asambleas prácticamente todos los días él presente en algunas en otras no pendiente y dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo en el Congreso de nuestro partido en esta primera parte que está dividida en dos este es el Congreso Segundo Congreso Franklin Almeida donde primero la primera parte es de saneamiento del padrón nosotros estamos saneándolo para ver ciertamente cuántos miembros tenemos en realidad estamos viendo también cuáles son los organismos a nivel de base que están funcionando realmente que están funcionando después del proceso electoral estamos constituyendo ya constituimos 21 mesas temáticas en el partido para discutir nuestros estatutos para discutir nuestras normas internas para hablar sobre cuál sería la política de oposición o la política en el ámbito internacional para discutir la relación que tendremos con la sociedad en fin estamos en eso y luego que termine esta etapa que es el Congreso Franklin Almeida entraremos en el Congreso Elector Manolo Tavares Justo y allí estaremos sometiendo al escrutinio del partido la presidencia de la organización la vicepresidencia la Secretaría General del partido estaríamos también sometiendo las secretarías lo que serían titulares de secretarías los vicesecretarios los presidentes de provinciales municipales de circunscripciones en fin es la remoción del liderazgo del partido a nivel nacional mire y Domingo Contreras anunció un movimiento de apoyo a Omar Fernández a Omar Fernández entonces ¿qué usted piensa? Omar Fernández puede ser una realidad de cara a 2028 ¿lo permitiría su padre y líder del partido? Mira yo lo que creo es que Domingo Contreras es parte de una urdimbre que busca torpedear el Congreso del partido y él como ya se ha convertido en una figura irrelevante anda en busca de flashes de micrófonos de cámaras ¿verdad? y se ha prestado a esto intentando perturbar el proceso que nosotros llevamos en nuestra organización política nosotros le queremos pedir que no meta sus narices aquí que ya hizo bastante daño en el PLD sí porque en un momento pero fue aliado en una elección y hasta se identificaba incluso un poco más del lado de la fuerza del poder pero en un momento todos recordamos que siendo el PLD activó para que siendo Roberto Salcedo candidato de su partido otro fuera el alcalde y tuvo éxito ¿usted lo recuerda? claro entonces él accionó para allá accionó en ese sentido entonces él es un un conspirador impenitente este y un perturbador y nosotros queremos que nos deje tranquilos a nosotros en la fuerza del pueblo llevar nuestro proceso tranquilo nosotros no estamos ahora en temas de elecciones ni siquiera de elecciones internos incluso está prohibido hablar de de candidaturas internas para presidente del partido secretario está prohibido ahora y se abrirá esa compuerta a partir de la de la mitad del mes de febrero y entonces menos hablar de una cuestión que está a un año dos años quizás dependiendo lo que define el partido cuando definirá la candidatura presidencial y vicepresidencial o los candidatos que van a las diferentes posiciones a nivel nacional entonces yo quisiera y nosotros quisiéramos que nos dejaran tranquilos y que no traten de crear situaciones que no existen en nuestra organización política nosotros llevamos un proceso armónico nosotros estamos bien compactados como organización política y por lo tanto no necesitamos de personas que desde fuera quiera inquietar quiera generar situaciones de fricciones en la organización este deseo manifestado de Domingo Contreras entonces tenemos que entender que lo hizo espontáneamente sin tener acercamiento al senador Fernández pero yo no creo que no creo que que Omar se preste a eso no lo creo Omar por lo menos escucharlo reunirse Omar mira Omar no hará nunca nada que afecte a nuestra organización y que altere el ritmo que hemos definido internamente o sea él ha sido es un buen senador fue un buen diputado este y lo que le mereció siempre repito esto lo que le mereció que se ganara el favor de los capitaleños y esta simpatía más allá de la capital es que hizo algo poco común que siendo diputado nunca abandonó su demarcación aquí ocurre que la gente elige los diputados y se van y vuelven para las próximas elecciones nunca dejó de estar cerca de sus electores eso le mereció que le votaran como le votaron y que no valió lo que hiciera el gobierno para impedir su triunfo que usaran los recursos del estado que compraran cédula no valió nada derrotó al gobierno y eso habla muy bien de una carrera que asciende que va muy bien y por lo tanto hay que tener cuidado con estos tipos que uno no sabe que es lo que quieren si es dinamitar su carrera temprano entonces él es una persona inteligente yo creo que tiene bastante discernimiento para saber qué cosas conviene y qué no conviene y sentido de la oportunidad porque en política hay que tener sentido de la oportunidad entonces por ahora Congreso del Partido por ahora elección de las autoridades de nuestro partido a partir de la segunda mitad del mes de febrero y luego hacer la labor de oposición seguirnos afianzando ya las encuestas nos colocan una posición muy buena de cara al proceso electoral del 28 y por lo tanto nosotros tenemos que seguir enfocados en eso y esa discusión la tenemos que dejar para el futuro bueno Manolo Pichardo ha estado con nosotros esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita compartir darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central y también nos ven en un canal